Los menis, baby menis Se te rindo, te lo ronde Y una mica de viejito Y un cortés, la de pegue Con aquí Se sulleva Y de males, mi te manda al paso Y a veces me expliquen A semana que se me chiname No conmigo, ni conmigo, ni conmigo, publicidades, calientón de el campo, o hermos, hueblas, no te ir, rebeles de metal, y me has dado mis el grado, gritos, al mar paso, y me ha dado con los dos, y se dice, que es, 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 Los hermanos, ¿sabes que aquí te pagó la bubasa que te amaba en Juan Pizuca? ¿Digitiona? ¿Ahora qué pasó? ¿A los pesadores? ¿A San Andrés Americana? ¿Casito Eric Lixia? ¿Qué ha hecho? Con esos coches Voces, chamellote, chamana Quienes niños nos conocimos Ahora que decimos cabellero Yo cuchito Quienes niños no comprensle Para más de chiquillos Que papi tiene el pollo No es más sorprendo Que tomate y ponga Tiene chico choc y ponais Una pie de chico Me doy chico a sapotir Para más de sol Eso, ¿cuál es? Diablos El mamá se echó El mamá se echó El mamá se logra El mamá se echó Esta es mi canal Hoy, precepten El nombre de sporty Y es un stamina La sándela De dijeron El piso 29 de septiembre San Miguel de Aguizolco Don Caco y su manilla Caribe 6-6, Judo, Ejetiérno El Hijo del Rey 25 aniversario de la banda que nunca Toda la banda activa Parnama, Pamela, Jiménez, Moreno Catillero, Somor, Pérez Abril, Cristo Saca, Peza, Caballón Hermelita, Lita, Siempre Parnama Picheladas, El Diablo Y uno de los paviosos Carnaval para el pobre de hoy Los Diablos, Charlie, Tango, Pitú Cabello, Parnama, Sonor Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 en el cielo y el camino muy triste tu vio bandera en el auto y el saludo con fantasma se sucede el ornau el giletriano reportando su giletriano en la nueva space en la vecina de tu me cambie En el chico me contigo en el chico y en el chico Las personas se llegaron puros por el brazo, se paga el loco, se perece el culo. Si baila esa chicha con el señor S. Garguals, un arroz, un tabú, un barrio, tenes, un barrio, Gustavo, Lomar y Jesús, los papeles, Rosa, Fernando, Rafael, que meto los grandes, mandaba tonto. Entretidas y los papeles, saludables, canales, poco, cuello, piadete, canzadores, los canales siempre siendo grandazos, y caminaba, Toda la familia Agustina Agustinia, recordando, señores Agustinia Sanchieri, geróigate 7, Agustinia hija, y S. Garguales, nosotros andes, la familia Jiménez Ángelsa, Andres, andes, y S. Garguales, y S. Garguales, y Z. Marlene, ¡Suscríbete al canal!